Esta es Vegas Unos Radio, la voz de nuestra gente latina, desde Las Vegas, Nevada, por internet, para el mundo entero. Más información de los famosos, Johnny Depp continúa en una fuerte batalla legal contra su esposa Amber Heer, y recientemente subió al estrado para realizar diversas declaraciones sobre su caso. Sin embargo, hubo una que ha terminado con las esperanzas de sus seguidores por verlo de nuevo como el emblemático Capitán Jack Sparrow. Y es que el actor ha declarado ante el tribunal que no hay nada que Disney pueda ofrecerle que le convenza para volver al icónico papel en la franquicia de Piratas del Caribe. Durante el interrogatorio, el abogado de Heer preguntó, Si Disney viniera a ti con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, nada en esta tierra te haría volver a trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe, ¿correcto? A lo que Depp respondió, eso es cierto. La confesión de Depp se produjo durante el interrogatorio en el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heer, a quien Depp está demandando por 50 millones de dólares después de confesar que ha perjudicado enormemente su carrera, costándole el papel de Jack Sparrow en Piratas del Caribe 6. Pues Disney tomó la decisión de bloquear su regreso en cualquier proyecto futuro. ¿Será? El tiempo lo comenta. Te platico en Vegas, Tunes Radio.